Recuperando un palito por el raro Porque es lo caldo No, 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 más mulos mojados Ay, qué rico No, 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 quizás hay un buenito Aquí y allá en un buenito Es hasta mi perro Porque es lo caldo Pero se va en la sierra El palito por el raro ¡Es lo caldo! Ya es la historia Como un lago de salón Finchando, rechazando Por los raro conocimiento Y da la pata en adelante un poquito bonito Ya, de rock and roll No, 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 y me desobedece No, 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 y esto es lo mejor que hace un perro de la canción A mí ella es muy sueldo, la va de revivir Porque estás un rock and roll No, 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 y esto es lo mejor que hace un perro de la canción No, 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 y esto es lo mejor que hace un perro de la canción